Trump acababa de comenzar un discurso en un mitin electoral el sábado en Pensilvania cuando tuvo lugar el intento de asesinato. Eran poco después de las 6 de la tarde. El expresidente criticaba a la inmigración ilegal cuando se escucharon disparos. Trump se agarró la oreja derecha y se agachó detrás del atril mientras los agentes del servicio secreto lo rodeaban. Trump se levantó rodeado de agentes y mientras los sacaban del escenario levantó el puño en alto hacia la multitud. Poco después informó en su red social que una bala atravesó la parte superior de su oreja derecha. El FBI identificó al autor de los disparos como Thomas Matthew Crookes, un joven de 20 años de Battle Park, en Pensilvania. Según el servicio secreto, el atacante realizó múltiples disparos al escenario desde una posición elevada fuera del mitin, antes de que fuera neutralizado por los agentes. Varios testigos aseguraron que vieron al hombre unos minutos antes del tiroteo y que alertaron a las autoridades. La prensa informó que el atacante estaba armado con un rifle semiautomático AR-15. El atacante y otra persona murieron, mientras que dos espectadores resultaron gravemente heridos. ¡Aquí está! Gracias.